Seguimos con el especial de Capela. Muy bien. Así sí. Muy bien. La siguiente canción ya es de un grupo de Kpop. Ya no es de un grupo a capela como tal, sino un grupo de Kpop haciendo a capela. El grupo que ustedes van a ver se llama Pentagon. Ustedes no han visto canciones de Pentagon en el canal, así que esta es una nueva introducción a Pentagon. Se las voy a hacer. Ellos son un grupo masculino de Kpop. Debutaron en el 2016 con ocho integrantes y ahora cuentan con siete menos uno inactivo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Y Felipe no se ha visto ninguna película en el mundo. No, no. Es que es más raro. Ya les dije. Cuando Felipe dice que se va a ver una película no le crean. Ya. Solo Jurassic Park y ya. Puede. Puede. Tú sabes, poca educación cinematográfica. Qué triste. Pero bueno. Total. En fin. ¡Listos! Espere, espere. ¡Ay no! Ya. Listo. Tres. Ya la tengo pegada. Tres, dos, uno. Play. Ok. No son todos esos, están repetidos, para que no se confundan. Gracias. 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 la pena. Nosotros como músicos deberíamos de conocer. ¿Vale la qué? ¿Vale la qué? ¿Vale la qué? Nosotros no le entendimos eso. Todos le entendimos eso. ¿Vale la pena? ¿Qué? No, yo le entendí. Vale la pena. ¿Vale la pena? No. Yo le entendí. Y después corrigió. Corrigió. Nosotros como músicos deberíamos de conocerla, de verla. Porque literalmente toda la película es demasiado musical. Demasiado musical y súper bien hecha. Es súper buena. Yo también me la vi en cine. Ay, tocó chete. Yo me la vi para más o menos. Yo también. Yo no me la he visto así que no me la he visto tampoco es nada. Bueno, comentarios. Sí, por favor. Ok. No, a mí me pareció muy chida. ¿Qué? ¿Usted qué? Bueno. No van a hablar. Yo voy a hablar entonces. ¿Cómo así? Yo estaba hablando, Mariana. Ah, entonces hable pues. Es que me cayó el internet, perdón. Todo el mundo era callado. Ah, ya. Listo. Intudió un no. No, 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 me gustó. Me gustó muchísimo porque, o sea, se nota que es un arreglo muy bien hecho. No sé, no evita sorprenderme de que no hubiera visto que hubieran hecho un cover de esta canción. Porque dio mucho, pero mucho hype durante mucho tiempo. Por la canción nunca había visto este grupo como tal y tampoco como una miniatura que mostraran que hubieran hecho un estudio. Y yo, no, y eso que me escuché varios covers. Yeah. Pero, la verdad que voces más bacanas. Y aquí se ve como que dos hacían beatbox, habían dos bajos. Incluso el bajo pasaba a ser beatbox en unas partes. Mucho tenor. Eso sí por todo lado, pero es algo chévere porque se sabían distribuir como las voces que iban a ser solistas. Y no, de por sí el arreglo está muy bacano. O sea, ¿cuántas voces hay ahí? Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro. Uy, ¿qué más hay? Sí, hay dieciséis voces. No, 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 son dieciséis. Hay dieciséis cuadritos. Son catorce distribuciones de voces y serían como dos que harían beatbox, ¿cierto? Entonces, no son dieciséis voces, pero en la distribución se nota eso. Y está pues bacano. Y obviamente, pues, unas voces hacen el refuerzo coral. Porque fue más un arreglo coral que a papelado y chau como lo que hacemos nosotros. Pero está bacano, está bacano. Bueno, yo acabé de ver que ahí la Tellón hizo un cover. Ah, sí, no, ignora la Tellón. No, 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 ignora la Tellón. Deja de exponerse. No, no, sino que aparecen todas las miniaturas que está ahí. Sí, sí, no, no. Ignora la Tellón. Bueno. Milo siendo Milo. Bueno, para que sepas, Tellón es la voz de Elsa en Corea, si no estoy mal. Voz cantada, creo. O ella es la que canta la versión en coreano de la canción original de Frozen, creo. Si no estoy mal. En edición les confirmo. Bueno. Me pareció muy tierna. O sea, no la sentí como tan, 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 tan apegados a la canción original, sino que fue una versión muy tierna. Me pareció una versión muy cute. Muy bonita, muy bien hecha, muy hermosa. Emita se pegó de todo lo que, lo chévere que, que uno se puede pegar. Y ya, 300. Me encanta Camilo tan corto y conciso. Sí. Yo, 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 yo. A mí me encanta la canción. Me fascina la canción. Y lo, lo mismo, o sea, como que, cuando salió, llegó un momento en que me ascié tanto y ni siquiera me había visto la película. Pero todo el mundo, todo el mundo haciendo covers, se los juro que yo ni siquiera los escuchaba. Yo solamente escuchaba. Y ya yo estaba mamada de escuchar eso por todas partes. Pero hace poquito, me la vi por mi sobrinita que me insistió que no la viéramos. Y me encantó. ¿Qué fue aquí? ¿Qué enamorada? Sí. Y quedé enamorada de la canción. Y yo, ah, qué coca. Pero no, me había dado la tarea como de buscarla y escucharla en otras voces. Ni, ni ver los covers que me parecían, ni nada. No sé por qué. Me parece que, que fue mucho trabajo el que tuvieron que hacer para que sonara así como sonó. Y también me parece que cantando en acapella es cuando uno se da cuenta realmente de las voces como son. O sea, cantando en acapella no va a haber nada que tape. Tiene que ser usted como canta usted y si se equivocó, se equivocó y, bueno, madre, se tiene que defender como sea porque precisamente los instrumentos son su voz. Entonces, me parece que nada más transparente que una canción en acapella. Igual, pues, obviamente yo sé que hay edición detrás de todo esto y sería muy chévere escucharlos en vivo, obviamente, quién sabe si en algún momento se podrá. Pero, pero las voces de esos manes me encantaron demasiado. Y me fascinó la del man que tiene rayitas rojas en el buzo, que fue uno como, era uno como de los principales, pude notar yo, como uno de los sonistas. Alcanzar esas notas tan altas, alcanzar esas notas tan altas y tan, como tan, como tan puras. O sea, espera que se me va a ver el internet. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, yo no las veo. Me siento hablando con la pared. Pero sí te estamos escuchando. Sí, la estamos escuchando. Bueno, voy a seguir hablando. Bueno. Alcanzar esas notas tan altas y tan puras me parece muy chévere que un grupo de hombres pueda hacer eso. Normalmente, un cover así, uno se lo imagina en voces de niñas, pues, de mujeres, porque la canción es exigente. Y me sorprendieron, la verdad, bastante. A mí me gustó mucho y me gustaría ver más del grupo, ya sabiendo cómo son las voces de ellos, entre comillas, al natural. Porque no sabemos, pues, detrás de eso qué edición tiene. Sí. Pero lo que pude notar me gustó mucho, como en general las voces de los muchachos. O sea, súper chévere y la idea que tuvieron, pues, de hacerlo con los cuadritos y todo me pareció muy bonito. Ya, 50 de 10. Siguiente. Me gustó mucho porque es una versión muy diferente de las que se han escuchado. La mayoría de las versiones son muy... Muy idas al estilo lírico. No tan lírico, pero más al estilo. Y esta me gustó mucho. Me gustó mucho el tratamiento de las que tienen en la parte B. Ya me voy a decir... Ahí es muy bacano cómo son las armonías y el ritmo. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho el tratamiento de las que me hicieron. Lástima que esto no lo vamos a poder escuchar en vivo. O muy posiblemente sí le hacen sustracción a esto, a las siete voces. Porque hay mucho apoyo vocal. O sería un puntado donde va que esté en vivo y le durece. Sería a tope. Y está muy bacano, muy bacano. ¿Pentagón dice usted que no me ha reaccionado? No. Ok. Entonces, ya va a ir a poner el día para que le queremos a Pentagón en próximos ocasiones. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esta. Ahí también me gustó mucho. Me gustó... Sí me gustaría verlos en vivo o con el formato diferente de... más normal pues de acapella. Que serían los siete o seis. No sé, es que están, ¿cierto? Sí. En este momento hay seis. Pero según vi ahí hay siete. Seis, siete. Bueno, así pues solamente esas siete o seis voces. Me gustaría verlos también así en ese formato. Y aún así me gustó mucho como hicieron esta canción agregándole otras voces más. ¿Cierto? Obviamente se duplicaron ellos. Y me gustó, me gustó porque hubo pues también varias interacciones. No, con el beatbox pues no hubo un solo beatbox, sino que hubo varios cuadritos en los que hicieron beatbox. Eso pues también enriqueció más efectos y más percusión. Y al igual que las voces, más voces. Me gustó mucho también la voz del peludito y que tenía como las rayas rojas acá. Sí. Me gustó mucho la voz de él. Déjenme en los comentarios cómo se llama porque no sé. Y ya nomás el cover, nice. Me gustó. Fue único. Fue como... Fue una versión bien adaptada a lo masculino. ¡Bien! ¿Si vas? Dale una 5. ¿Cuánto le dan? 5. ¡5 y 1! ¡5, 5, 5! ¡Eso! Ya saben, comenten, compartan, denle like, apoyen bastante el video y sobre todo dejen en recomendaciones canciones de Pentagón. Porque Pentagón no ha tenido la oportunidad de estar en este canal. Así que dejen recomendaciones para que pronto estén aquí. Y si es más, adiós. ¡Chao!